Continuo con este juego, continuo con el Mountain Blade Bainlord Bueno, el otro día, el último que hice fue declarar la guerra Bueno, entrar en guerra mejor dicho, porque si declaras la guerra tienes que gastar influencia Sin embargo, si te enfrentas a un noble de una facción con la que quieres entrar en guerra No gastas influencia y entras en guerra igual Entonces eso es lo que hice y conquisté este castillo, conquisté luego este también de aquí Lo único, lo he pensado y para facilitar las cosas lo que he hecho ha sido cargar una partida anterior Y he estado por aquí persiguiendo, ahora mismo estoy en guerra con el Imperio Semeridional Bueno, mejor verlo aquí Estos de aquí Y estoy en paz con el resto, de hecho los QC de estos me declararon la guerra Pero luego cuando empecé a conquistar los castillos porque me hicieron una oferta de paz Lo acepté y bueno, ahora estoy en paz Como... ahora realmente no estoy ganando dinero, de hecho me quedan 13.000 Y aparte si no conquisto ciudades y tal no estoy haciendo nada realmente Para avanzar en el juego, para... ¿Qué cojones? No, tranquilo Quería quitar esta mierda de... Vale, eso El marcador Eso, si no... Si no... Capturo ciudades y eso realmente no estoy ganando dinero Entonces lo que he hecho ahora ha sido... Perseguir a nobles del Imperio Semeridional Que ya no tienen ciudades, ya no tienen nada, ya no tienen fuerza Y... para lo siguiente Para no estar en guerra con las dos facciones Porque ahora voy a retar a estos, a los QC y a estos Para no estar a la vez en guerra con las dos facciones He pensado en hacer las paces con estos Pero claro Para hacer las paces Vale Tienes que pagarles Bueno, entonces lo que he hecho Cuanto menos fuerza tienen Más, más... Menos tienes que pagar, digamos Para llegar a un acuerdo Entonces he estado cazando Nobles suyos los que les quedan Lo que pasa es que salen constantemente Creo que no es posible Acabar... Bueno, podría matarlos Eso sí, pero bueno Entonces... Les he diezmado de tal manera que ahora Para la paz solo me piden pagarles 260 de contribución por día Esto es lo que les tendría que pagar por día Pero bueno, no es un mal precio No es mucho Y... Y de esta manera Ya no me tendría que preocupar de esto Pues entonces lo voy a hacer Aparte la mayor parte me... Me apoya con lo cual Pues bueno De esta manera yo con estos payasos ya... Se supone que estoy en paz Vale Que serían estos de aquí Más adelante intentaré darles más caña Pues para no tener que pagarles nada Pero bueno, de momento pagar eso Por no tener que preocuparme de ellos No está mal Aparte ellos están en guerra Con la facción a la que voy a retar Y ahora Y lo voy a hacer ahora mismo Entonces, bueno Eso He logrado bajar al máximo a eso Porque ahora Si continúo Van a nada que consiguen un ejército Algo cuatro Ya va subiendo eso Y al final tienes que pagar O quinientos O seiscientos Entonces Si no los mato Según los capturo Si no los mato No sé de qué manera Y aún así Creo que no puedes destruir Lo por completo Con lo cual siempre Va a quedar alguno Que me va a pedir Pero bueno eso Doscientos y pico al día No es mal Tampoco mal precio Por no tener que preocuparme De ello ya Y como voy a entrar en guerra Con estos De hecho voy a aprovechar Y lo voy a hacer ya mismo De hecho Voy a hacer una cosa Bueno Qué cojones Los voy a retar ya Aparte también quería Estar en paz Con estos Con los otros Porque Ahora básicamente También les perseguía Para hablar con los nobles Y ofrecerles Que se conviertan En baseos míos Pero claro Siendo enemigos Me reúnen De esta manera Me será más fácil Entragar conversaciones Y sin más Lo que voy a hacer Va a ser Pues iniciar una guerra Y vamos a empezar Con esto Por ejemplo Ni pollas No es barra Bueno Y de esta manera Pues inicio La guerra Con esta guerra Qué puta mierda Ah bueno Porque están en un pueblo ¿Qué tienen? La mayoría es infantería Laullera La Hawes La La Paz Vamos La 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 Paz La la verdad es que este puto escenario me perjudica porque no tienen casi y todo lo que tienen es infantería, y eso con mis arqueros lo puedo librar conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Futmen! ¡Soyme! 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 ¡Move! ¡Horses! ¡Está por los arqueros de esto de mierda de los caballos! ¡Mueve, Dios mío! ¡Ah! Es que vuelve a ser el mismo puto pueblo de mierda de antes. Tengo que pillarles en el llano. Ahora, de todas maneras, sé que van de pueblo en pueblo, con lo cual, donde están los invitados... Vale, voy a esperarles ahí... Vale... Y, teóricamente, aquí sigue... Vale... 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 Gracias. Bueno, y esto ya es otra cosa, esto ya es una covición. ¡Follow me! ¡Warriors! ¡Give way! ¡Move out! ¡Lose formation! ¡Vamos! ¡Suscribete! ¡Hijo de puto! Voy a cargar porque de una hostia me ha quitado casi toda la vida. Pero bueno, este escenario es otra cosa, esto ya es mucho más fuerte. ¡Suscribete! 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 ¡Arms' length apart! ¡Suscribete! ¡Arms! Stay close! Stay close! ¡Suscríbete! 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 Yo la voy a atarcar aquí. Yo la voy a atarcar aquí. Warriors! Warriors! Hear me! Forward! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Además yo no puedo elegir qué atacan. Vale, directamente lo he dicho. Las percitos en ese caso los voy a crear yo antes de que lo creen ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Vamos a tomar este castillo. Gracias. Gracias. Meridional supongo Y como te pillo te reviento Y como te pillo te reviento Este aquí por ejemplo Y este como ya tiene un caballo Estos idiotas Vale, tienen caballos Estos de cárcel Tienen guiados de caballería Y si te pillo te reviento En el ataque enviándolas. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tengo que iré. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hear me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, no, 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 no ¡Suscríbete a la guerra de los soldados! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a los soldados! ¡Trope! ¡Move! ¡Warriors! ¡Suscríbete a los soldados! ¡Suscríbete a los soldados! ¡Suscríbete a los soldados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Desdeja de очерedidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Negondi! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pull! ¡Now! ¡Suscríbete! 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 ¡Los formation! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hast off! ¡Suscríbete! 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 ¡Resilte! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué salen más o algo así? ¿Pero por qué salen todo el rato? ¿Qué cojones? 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 ¿Vale? Oh, qué buena esta, ¿no? 75 Han muerto un montón Pero bueno, he ganado Es lo que importa Creo que lo que voy a hacer Va a ser disolver el ejército Y que consigan ellos tropas nuevas Antes de hacer nada más Es que me gustaría Vaya es que ahora estoy debilitado Me gustaría asaltar el castillo este Gracias por ver el video